Chiquimix, el colombianito. Llegó la noche de cumbia, pisaderas se despedían, ya presintiendo la tumba, la bandanguera maría y hombre. La luna en mis brazos, su velos, en toda la región sinuana, de velas brincao el suelo, como sapinos en ramas y hombre. Y me latiñaba el suelo, como sapinos en ramas y hombre. Y antes de amanecer, chiquimixaron las que brillan. Acababa de fallecer, la placa maría maría y hombre. Acababa de fallecer, la placa maría maría y hombre. Maratío, tu amador, me montaría un caribe. 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 Maratío, tu amador, se deslizó hasta el suelo, la placa lo tropezó. Chiquimix, el colombianito.